Metro, el diario más grande de Managua El boxeador nicaragüense Félix El Gemelo Alvarado se convirtió este lunes en el campeón mundial número 14 en la historia del boxeo pinolero luego de haber noqueado de forma contundente al filipino Randy Petalcorin en un combate por el título de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo Fit Alvarado, quien llegó al combate con una preparación de aproximadamente 4 meses, exhibió una gran condición física y desde el propio primer episodio se fue encima del rival, como debe ser cuando se está buscando un título del mundo tras el primer round, quizás el más parejo de todos, Félix fue el amo y señor del combate manteniendo a su rival arrinconado en las cuerdas, desplegando un ataque basado en ganchos al hígado y rectos de derecha combinación de golpes con lo que fue mermando a su rival, hasta tumbarlo de forma definitiva en el séptimo asalto Alvarado se coronó en su tercera oportunidad titular antes había fallado en el 2013 contra el japonés Kasutoyoka y en el 2014 fue despojado del triunfo contra el argentino Juan Carlos Rebeco tras este combate, Félix mejoró su récord a 34 victorias y 2 derrotas con 30 knockouts a favor Metro, el diario más grande de Managua